Hola a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en Splashbite. En este video vamos a ver que tal se comporta el Huawei P40 Lite con juegos generales. Hago esta aclaración, ya que a este Huawei P40 Lite ya le hicimos una prueba por separado jugando Free Fire, Pool y Call of Duty Mobile. Así que si tú eres un jugador de estos juegos, te animo a que vayas a ver su respectiva prueba, la cual te dejaré aquí abajo en la descripción. Y bien, vamos con la intro y comencemos. Yo soy Roger Asensio y sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en Splashbite. Y bien amigos, mientras ustedes ven el gameplay y los diferentes juegos que pudimos correr en este equipo, quiero contarles mi experiencia de usuario jugando videojuegos por aproximadamente 15 días, los cuales he tenido usando este Huawei P40 Lite. El primer aspecto a destacar que quiero mencionarles es que primeramente estos juegos que ustedes van a ver a continuación, todos los corrió en la mejor calidad gráfica posible, ya que hay que recordar que son juegos bastante livianos y bastante básicos. Por lo tanto, el rendimiento con estos juegos, ustedes pueden ver que queda fuera de toda duda. Habiendo dicho esto, pasemos a la razón número 2 que quiero destacar en el gaming de este equipo. Y es su excelente batería, ya que así como ustedes se han podido dar cuenta en todas las pruebas de rendimiento que le hemos venido haciendo a este equipo, en todas se repite el factor que la batería ha sido excelente a la hora de ejecutar los juegos. Por ejemplo, en la prueba de Free Fire jugamos aproximadamente por 10 minutos y no bajó ni un porcentaje su batería. La verdad que este apartado no se sirve de huir solo a su buen consumo energético del Kirin 810, o será debido a que no cuenta con los servicios de Google. Pero te puedo garantizar que la experiencia general en la mayoría de juegos ha sido muy óptima. Ojo, y digo aquí la mayoría ya que no todos los juegos lo corren. Hemos probado Fortnite en este Huawei P40 Lite y lastimosamente no lo corren. Y hablando de juegos que no corren, aquí también quiero hacer una especial mención a que el juego Dreamlim Soccer no lo corren de manera oficial debido a que no cuenta con los servicios de Google. Y como ustedes pueden ver, este ha sido el único juego que no me ha dejado jugarlo debido a la falta de los servicios de Google. De ahí ningún otro juego me ha dado ningún problema. Ahora quiero pasar al aspecto número 3 que quiero destacar de este Huawei P40 Lite y es a su buena calidad de audio. La verdad que la bocina de este smartphone suena bastante alto. Y la verdad que la experiencia en cuanto a gaming sube de nivel cuando tienes un volumen bastante potente. Y la verdad que este aspecto, aparte de los videojuegos, el apartado multimedia en general de este equipo, me ha gustado. Y te puedo decir que la bocina de este Huawei P40 Lite está por encima de otros gama media. El aspecto número 4 que quiero destacar en cuanto al rendimiento en videojuegos de este Huawei P40 Lite es el apartado de la muesca en pantalla. Como ustedes pueden ver, contamos con una pequeña perforación a un costado del equipo. Y la verdad que a la hora de jugar videojuegos, como ustedes pueden apreciar, es bastante imperceptible para el usuario. Gracias a esto, logramos un diseño de pantalla y podemos disfrutar de una experiencia mucho más inmersiva en el gaming. Y bien amigos, esta ha sido la prueba general de juegos en el Huawei P40 Lite. Dime aquí abajo en los comentarios que te ha parecido. ¿Tienes algún punto que se me olvidó mencionar? Déjalo aquí abajo en los comentarios que pasaré a leerlo. Si este video a ti te ha gustado, puedes apoyarnos dándole like y compartiendo este video. Además, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos y pruebas de rendimiento con este Huawei P40 Lite y con muchos otros equipos. Te recuerdo que nos puedes ir a seguir a todas nuestras redes sociales que están apareciendo en tu pantalla y también aquí abajo en la descripción. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima de un nuevo video más aquí en SplashBite. Adiós. Adiós.